¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Antes de Medianoche. Ustedes ya nos conocen. El mejor resumen de noticias del mundo. Por lo menos para la Argentina. Vamos a comenzar con lo importante en este último día, con una agenda cargada, sobre todo en el ámbito político y con los últimos datos del INDEX. Importante, títulos. Bueno, uno puede analizar y preguntarse, ¿no? ¿Qué es la pobreza? Realmente, ¿no? Cuando habla en materia económica, netamente. En el momento interanual, 105% y chirolitas, como diríamos en la jerga, ¿no? Pero estos números que son concretos y palpables y que hablan de un aumento de la indigencia, porque claro, la gente que era pobre se cayó más abajo todavía, valga la redundancia, se mete a la indigencia. Y entonces, ¿qué pasa acá? La indigencia se mide, el IPC o el índice de producto al consumidor, simplemente por la canasta alimentaria. Ni siquiera la canasta básica, la canasta alimentaria. La Argentina es el tercer país en el mundo, en el mundo, que tiene la inflación más alta en alimentos. ¿Por qué se cae a la indigencia? Y porque en alimentos estamos, digamos, con una inflación que supera, digamos, y que quema cualquier bolsillo. Aunque para Cherruti sea solamente una sensación. Vamos a ver cuáles son las zonas más afectadas, ¿no? ¿Ustedes ven este mapa? Bueno, ven que hay zonas anaranjadas, algunas más tenues y otras coloradas al rojo vivo. Buenos Aires y el Gran Buenos Aires es una de las zonas más afectadas. Y miren la región de Cuyo. La región de Cuyo, que fue una de las más pujantes, incluyendo Mendoza, entre ellas. Pero San Juan es una de las más afectadas. La indigencia creció casi un 10%, 8,1. Vamos a jugar. Hay 5 millones y medio de chicos que son pobres. Pero bueno, si los adultos generan esta batalla campal en el Senado, donde deberían guardar cierta compostura, porque están representando a todo el pueblo argentino, no se están representando ellos mismos, ¿no? Deberían guardarse el ego en el bolsillo. ¿Qué podemos esperar de un partidito de fútbol? Otros. Ahora van a detener a 6 agentes, pero ya hay 39 muertos. Ya hay 39 seres humanos que no tienen el mismo valor de vida que los guardias. No lo tienen. ¿Y nosotros, como siempre, arreglando las cosas por el escritorio? Si no hay ningún cambio, este fin de semana se va a concretar la realización del Mundial Sub-20 en la Argentina. Recordemos que estaba designado como país organizador indonesia debido a los conflictos políticos que hoy está pasando en Indonesia. La FIFA decidió quitarle la organización a Indonesia. Ya estuvo reunido el presidente de la FIFA, Jidane Infantino, el presidente de la AFA, Chiquitapia, y el presidente de la CONMEBOLA, Alejandro Domínguez, estuvieron reunidos. Argentina hizo la presentación oficial. Dentro de Chiquitapia, ¿eh? Dentro de casa. Hizo la presentación oficial y dijo, bueno, nosotros estamos capacitados para organizarlo. Y la FIFA dijo, bueno, lo tiene que aprobar un buro que se reúne mañana. Y si no hay ninguna modificación, que supuestamente no va a haber, Argentina en mayo organiza el Mundial Sub-20. Esta ola ganadora de Argentina llega a la Argentina. Va a haber reuniones de Argentina. Bueno, vamos a algo bonito, algo importante, algo en lo que podemos ser partícipes y no estar absolutamente, yo podría decir, bueno, como frustrados ahí, ¿no? Y quietos. Podemos ayudar. ¿Usted me ayuda? Sí. Ayúdeme a ayudar. A ver, necesitamos que todos estemos juntos por Nacho. Todos por Nachito 2023. Tiene tres añitos, está luchando contra un tipo de cáncer muy raro, que es el nifoma. Nos vamos a ir con... Con alguien que te conoce. ¿Tenemos la foto? ¿O no? ¿No la tenemos? Bueno, yo tenía una foto para mostrar, pero no sé si la tenemos, me parece que estoy pidiendo... Mirá estas fotos. No, no, no va a estar. Te quiero, mami. Esto es, no sé, es como la última cena. Miren los personajes que están acá. Esta es una cosita que tenemos aquí en Crónica. Este es Charlie. Este, ¿quién es? Pipo Chipolati. Pipo Chipolati. La mujer, los mellis, Fabiana Cantillo. Y este que está acá, que tiene la velita, ¿quién es? Es Gerardo Sofó. Era el bautismo de los chicos. Era el bautismo de los chicos de Pipo Chipolati. Y la cruz que está atrás está pruto de prenderse fuego, porque la verdad es que se caen los santos con esa caterva del mal que estaba ahí. Ah, ¿cómo que estaba ahí? Grandes músicos. Pero sí, todos, todos sin tachar. Grandes músicos. Bueno, nos vamos con Charlie, porque sí. Sí, está bien. Porque me encontré esta foto y me encantó. Bueno, listo, nos vamos con Charlie. Cerca de la revolución, un temazo, ¿no? Sí. Nos vamos, se portan mal, la pasan bien. Nos encontramos el lunes. Sí, nos encontramos el lunes. A partir de las 11 y media de la noche, con mucho más antes de medianoche.